Alfonso acaba de perder su empleo. Es camarero de piso y con el desplome de la ocupación hotelera, sus jefes han decidido prescindir de sus servicios. Como en gran parte estamos trabajando por empresas ETT, lo que está pasando es que no se nos llama. A ver, de un momento cobro el paro, pero tampoco es un sueldo. El hotel en el que trabaja Mónica ha despedido a casi todas sus Kellys. Éramos 18. De las 18 quedan ahora mismo tres ponen de excusa el coronavirus, teniendo en cuenta que ellos tienen ganancias abismales. Pueden permitirse mantenernos en plantilla. No van a hacer habitaciones, pues mandalas a limpiar el hotel de punto a punto. A ella de momento le han obligado a cogerse 15 días de vacaciones, pero teme ser la próxima en ir a la calle. Así de un día para otro te llaman o te mandan WhatsApp y te dicen que ya está, que finalizó el contrato y que no te necesitan. La estamos limpiando con agua. No hay producto de nada, ni de desinfección. Agua literalmente. Sin guantes, sin mascarilla. Nosotras somos las que más expuestas estamos. ¿Entendés? Porque estamos tratando con la gente. La cruzamos y tocamos todo. Otros que también se han quedado temporalmente sin trabajo son los monitores de las actividades extraescolares. Este es el mail donde me contaron que se iba a suspender mi contrato con la empresa. Durante este tiempo, Elías no tendrá ningún ingreso. Porque era un contrato por prestación de servicios, entonces no puedo optar al paro. En una situación similar está Fernando. Si los niños no van a clase, pues no van a extraescolar. Entonces, pues en el trabajo, pues no me pueden seguir pagando hasta que esto pase. Además, tampoco puede solicitar el paro porque no ha cotizado lo suficiente. A lo mejor es un mes o dos meses. Y son dos meses que no cobro. Diego era camarero de la cafetería de un instituto hasta que se decretó el cierre de los centros educativos. La base de las ganancias de la cafetería eran los alumnos. Y al no haber alumnos, pues no podía mantenerlo. La parte positiva es que 24 horas después de ser despedido consiguió otro trabajo temporal. Estoy reponiendo en un supermercado o preparando a los perdidos por internet. La gente está comprando como loca.